La línea, José Arturo Sánchez Castellano, nuestro especialista en temas financieros y fiscales. ¿Cómo estás, José Arturo? Muy buenas tardes. Muy bien, Arnoldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, como siempre. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente, fíjate que vamos a hablar de una fecha que no es muy famosa como tal, al revés. Yo creo que pocos la conocen, pero el próximo 2 de marzo se cumple una fecha fatal, un plazo fatal, para que los más de 600 mil contribuyentes que recibieron cartas de Hacienda pidiéndose la aclaración sobre sus depuestos en efectivo, pues se acerquen, aclaren, desvirtúen o en su caso contrario paguen. Hay que recordar que desde el mes de octubre del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria ha enviado más de 600 mil cartas, como te decía, a todos aquellos contribuyentes que tuvieron depuestos en efectivo y que no reflejaron ningún ingreso, que no estaban registrados en el SAT, que no presentaron declaración anual, etc. Bueno, ¿y se quitó el impuesto a los depósitos en efectivo? ¿Esta es otra medida? Bueno, a ver, esto es muy interesante, Arnoldo. Efectivamente, se quitó el impuesto a los depósitos en efectivo, más no se quitó la obligación de los bancos de reportar quienes recibían depósitos en efectivo. Por eso es que el SAT sigue teniendo la misma información, que a final de cuentas, eso es lo que le interesa. Realmente, lo que recaude a través de esta mecánica del impuesto sobre los depósitos en efectivo, pues no era, la verdad, muy importante, además de que ese impuesto se podía acreditar contra otros. Entonces, realmente, lo que quería era la gran base de datos, que finalmente los bancos tuvieron que implementar, tuvieron que, digamos, diseñar una plataforma en donde todos esos depuestos que se hacen en efectivo sean identificados y se genere de inmediato, pues un aviso al SAT de quién es la persona que lo está recibiendo, su domicilio, bueno, todos los datos que puede tener un banco, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso llegan estas famosas cartas de invitación, para todos aquellos que pensaron que con la, digamos, derogación de la ley de los impuestos, del impuesto a los depósitos en efectivo, ya no iban a ser fiscalizados, pues no, malas noticias. Muchos de, seguramente de los que nos ven o nos escuchen, pues habrán sido de esos 600 mil afortunados, esperando que, pues tengan una explicación lógica de por qué se recibieron esos depósitos. 600 mil en todo el país. En todo el país. La intención sería, en primer lugar, decir, bueno, pues estás teniendo algún tipo de actividad empresarial o de ingresos, si no me lo estás reportando por otra vía. Pero también podría servir para conocer hasta cuestiones vinculadas a hechos delictivos, ¿no? Bueno, es, la invitación viene para que se aclare. Obviamente, digamos, la ama de casa que recibe una pensión o, digamos, la pensión de su esposo para el gasto en su cuenta de cheques, no tiene problema en decirlo, ¿no? O alguna otra, una persona que ha recibido un préstamo o un donativo de su padre o de su cónyuge, pues tampoco tendrá problemas en decirlo. Pero aquel que efectivamente tiene una actividad, digamos, ilegal, por ejemplo, de que esté relacionada con venta de piratería, por ejemplo, o el tianguismo, pues ahí tendrán un poco ya más problemas. Y evidentemente, alguien que use el sistema financiero para utilizarlo como control, como concentrador de sus ingresos, que son producto de actividades delictivas como lacotráfico o alguna otra, pues peor tantitos, ¿no? Pero pues al final de cuentas aquí pagan justos por pecadores, pero, como tú lo dices, bueno, al final del SAT, lo que le interesa saber es qué actividades se está realizando que no está reportándolas, ¿no? Bueno, pero incluso se me hace poca la cifra de 600 mil en todo el país, José Arturo, para una economía informal tan grande como la que tenemos, ¿no? Bueno, por el otro lado, si lo vemos desde ese punto de vista, quiere decir que ante la gran informalidad que se vive en el país y, digamos, la poca proporción de que son los 600 mil de esta informalidad, pues eso nos da como resultado que hay un enorme movimiento de efectivo que no se registra en ningún lado, pero que ahí está. Que no está bancarizado. Así es, es correcto. Entonces, bueno, pues a ver el 2 de marzo, ¿qué pasa? Vamos a ver colas, o quizás no. Bueno, ¿cuál es la coerción, la amenaza si alguien no se presenta? Pues se supone que el SAT ya emitirá una fiscalización más severa, ¿no? Más estricta, digamos. Estas son invitaciones, no son todavía actos de fiscalización como auditorías, mucho menos, pero bueno, pues también hay otra cifra interesante en esa materia. El SAT ha recaudado 26% más en actos de fiscalización que el año pasado. Entonces, está sucediendo lo que de alguna manera muchos pronosticamos y es que el SAT empezará a hacer más auditorías con tiros de precisión que mediante la táctica del escopetazo. Muy bien. Vamos a estar atentos. Por otro lado, he leído muchas críticas al SAT en el sentido que están requiriendo demasiada información que no parece muy útil. Por ejemplo, en los viajes al extranjero. Sí. Bueno, mira, la información de los viajes al extranjero ya se daba desde antes, no por el contribuyente, se daba mucho por las líneas aéreas e incluso hasta por las agencias de viajes. Si tú comprabas un boleto en primera clase, por ejemplo, para viajar al extranjero, ese era reportable desde hace varios años, porque con eso el SAT comparaba tus ingresos reportados contra tus gastos, entendiéndose que un viaje en primera clase requiere de un nivel económico, digamos, alto o medio alto y que debe estar reportado en una declaración de impuestos. Si no tenías un viaje a Europa con un boleto de primera clase y resulta que tu declaración anual decía que habías ganado 20 mil pesos, pues 30 mil o lo que haya sido, pues obviamente ya había una discrepancia fiscal y un motivo de una fiscalización. Entonces ahora se amplía más esta información a algo que parecería totalmente exagerado, incluso violatorio hasta de las garantías individuales, que es hasta aquel número de asiento y cuántas maletas llevas, y cuál es la ruta y que si es viaje radondo, viaje sencillo, todo eso. Muchas de esas, lo que no se ha dicho es que mucha de esa información es opcional. Si quiere la aerolínea la reporta y si no, no. Por ejemplo, el número de asiento, eso es opcional. Claro que ya un sistema computarizado puede proporcionar toda esa información. Pero bueno, según lo que comenta el SAT, hay ciertos patrones que pueden indicar alguna irregularidad. Por ejemplo, un pasajero que viaja a Europa sin maletas, pues es algo, digamos, inusual, ¿no? Claro. O un pasajero que nada más va de ida a un destino y nunca tiene un regreso, pues también es algo que debe... Sin tener una residencia o un permiso. ¿Por qué? Entonces, bueno, pues según las autoridades del SAT, estas técnicas incluso no son exclusivas de México, hay otros países que las hacen, y son sobre patrones ya muy definidos de ciertos comportamientos que indican, que podrían indicar alguna actividad delictiva. La gran pregunta es, ¿cómo es que no detectan el enriquecimiento inexplicable teniendo esta fiscalización tan cercana, ¿no? Bueno, pues obviamente la fiscalización es efectiva hasta donde la apuntes, ¿verdad? Claro. No la quieres apuntar a un lado, pues nunca va a ser efectiva, ¿no? Muy bien, José Arturo. Bueno, pues esa fecha está interesante, 2 de marzo, la semana próxima. Claro que sí. Ya nos dirás cómo observas la reacción de los contribuyentes, ¿no? Sí, vamos a ver qué manifiesta el SAT en ese sentido, si la verdad logró algo o simplemente fue una llamarada, ¿no? Bueno, ¿y tu candidato para el interino en León? Híjole. Te saqué ya de la jugada fiscal. Pues no sé, pero yo creo que ese es un perfil conciliador y totalmente discreto desde mi punto de vista, ¿no? Retrato hablado, ya lo hiciste. Las aguas se van a mover con la contienda para que queremos más protagonismos. Muy bien, muy bien. Saliste bien del trance. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, buenas tardes. El contador José Arturo Sánchez Castellano, su opinión, su información sobre lo que nos esperan los contribuyentes en los próximos días. Bueno, vamos a continuar después de la pausa con una entrevista.